Ya se juega el fútbol aquí en Capietá, ya juega el Deportivo frente a Cerro Porteño. La pelota de Juan Escobar, la salida es del ciclón, vistiendo su camiseta alternativa. La blanca toca Arzamendi, no se cobró falta, vale decir. Sigue el juego entonces aquí en Capietá, comienza a alentar el público del ciclón. La salida de Cerro con Saiz, está esperando Arzamendi abierto por la izquierda, prefiere profundizar, la buscaba Larry, había despeje defensivo de... Abierto por la izquierda, prefiere profundizar, la buscaba Larry, había despeje defensivo de... Jorge Paredes que devuelve ahora de cabeza, la va buscando Saldívar, Saiz... Néstor González que quiere peinar, pelota que llega, cayó el conjunto capiateño. Saldívar que quiere profundizar, la va buscando el otro Saldívar, Iván. Aparecía por allí la marca de Escobar, el que intenta es Alberto Espino, la hubo infracción contra el defensor Salcedo. Se saca la marca de encima, quiere dispararlo encima, bien Larry Bay, mire dónde está marcando Larry Bay, Nico. Sí, y Conejo Benítez hace un rato estaba en la misma, también ayudando en zona defensiva. La salida del pop, la va sacando Saiz. Aparece el Pachi Carrizo tocando atrás. Para quien no sepa quién es Leónidas, el líder de los espartanos en la película 300, cuando fue a pelar contra los persas. Sí señor, buen detalle Marcos, aguantame que se viene Larry Bay, soltando por... Recibía de Arzamendia. Agrupado en su campo el conjunto capiateño, Nico, ¿eh? Sí. Intentan la profundización con el Beto, el toque para el Conejo, no pudo dominar, ahí despeje de... Juega, Topo que recupera, juega Topo, Saiz. Aparece Juan Escobar, el toque para el Popi Muñoz. Va a salir el charrúa. Regularización de la fecha 14, Carrizo que toca, aparece Larry. Cuando decimos Larry, es Larry Bay. Escobar que profundiza, intentaba Carrizo dominar con el pecho, no hubo mano, dice el juez. Sigue el juego, Escobar, el pey. Escobar que profundiza, intentaba Carrizo dominar con el pecho, no hubo mano, dice el juez. Sigue el juego, Escobar, el pelotazo para Larry Bay, el despeje de cabeza de Martínez. Aquí era el Beto. Jugó el Beto. Capturó capiateño, cuatro Nico han sido en su propio escenario. Ajá. En el erico galeano. Bueno, y se reporte después de aquella derrota Marcos contra San Lorenzo, de completo... Sí señor, porque se viene Rodríguez, maniobra Rodríguez, el toque para Conejo, va. Lo que podía ocurrir con la jugada. Cerro Porteño está cada vez más cerca, eso está claro. Cerro Porteño es más peligroso ahora en función ofensiva. Larry Bay que va, saca el disparo. Que para Larry Bay que controla de pecho. Larry Bay que juega, se muestra el Beto. Prefiere jugar con Escobar. Cerca está Aguilar. Carrizo. Benítez. Y la maniobra, linda acción para... La baja, Cañete de Pecha, aceleran. La marca estaba Escobar. Sale Escobar a toda velocidad por la derecha. Se muestra por allí Rodríguez. Burgos que iba al piso. Saldívar que intenta. El toque para Rodrigo Burgos. Alcometa, Jorge Paredes. Correcto, capitán. Cerro Marcos. Juan José Aguilar. Perfecto. Escobar que devuelve. Intenta Vera. Aguilar, el capitán, toca. Acelera Arzamendia. Va Arza. Lo persigue Rodríguez. Para lo que se había reportado, Marcos, hasta el mediodía. Hay un buen número de espectadores de Cerro Porteño aquí en el estadio. Sí, yo creo que van a seguir viniendo. De repente un poquito el tráfico, el horario, complicó para la llegada temprana de los... ...en Sol de América. Y va a ser por el juvenil. Por eso que no hay mucha diferencia de edad entre ellos. Sí, tal cual. Pero Vargas es cierto con un poco más de recorrido ya en primera división. Camilo. Aguilar, me decías Marcos, de los 11 partidos posteriores de Cerro Porteño luego de la caída frente a San Lorenzo. ¿Cuántos goles marcó el ciclón? 33. Y da un promedio de casi 3. Marcelo y el toque. Aguilar que recupera. Aparece Escobar. Revisando datos con nuestro productor Víctor Sena. Encontramos que Cerro Porteño, Marcos en la era jubero, marcó 70 goles. Vera que avanza. Aparecía el topo Cáceres. Para recuperar ese balón y sale Escobar. Recupera el balón González. Maniobra que avienta ahora. El toque atrás. Para el cerro Marcos. Hay movimiento de Matías Villasanti y empieza a calentar. 16 goles en contra en 16 partidos. Tiene Cerro Porteño contando por supuesto este juego. 37 goles a favor en el torneo de apertura. Da un saldo de 21 goles a favor. Llegó en él en un remate también antes del gol de Espinela. En los talones. Sí señor, buen detalle. Está ganando Cerro Porteño desde los 36 de esta primera etapa. Recupera Cañete. Ahora juega Villasanti. Aparece el topo Cáceres. Coca-Cola y el tiempo de juego indica que tenemos 43 de la primera etapa. Pilsen y el marcador anuncia que el cerro Porteño está ganando 1 a 0. Desde los 36 con gol. Saltíbar presionado por el Beto Espino. La Noguera que juega rápido. Pasa el Tíbar. Aparecía Juan Escobar. Ahí va Isidro. En el saque manual. O que es entrenador UEFA Pro Marcos. Pasó por San Lorenzo. No sé si te acuerdas. Suena español también. Sí, sí, sí. Es más, catalán también. Exacto. Señores, atención. Aparece Villasanti presionando. Le sacaba Isidro. Por derecha para que suba Vera. Va a meter el centro. Pelota al área Vera. Con el centro estaba el cabezazo de Noguera. El rebote que le queda a Cañete. Tiró. Travesaño. Travesaño, señoras y señores. Capiatán. El topo Cáceres. Carrizo y Burgos. Epa. Algún manotazo allí. Situación ya advertida por Méndez. Que estaba observando. Atención, señores. Se viene cerro con un par de cosas. Cañete que tocó para Isidro Saldívar. Que va. Gana Escobar en la marca. Juan y la maniobra. Quiere despejar. La quería Carrizo. Controla Burgos. El tocapieta es cierto. No tiene precisión. Pero ha llegado ya en varias ocasiones. Creando peligro, Nico. Sí. La del palo de Cañete. Esta última también. Y va a insistir. Y en el momento. Saludana le dijo. Se dio la vuelta y le saludó. Se dio la vuelta y le saludó Ruiz. Unos niños bravos aquí. Solo querían el saludo. Alejante por las dudas. Hugo, alejate de ahí. O sea, toma distancia. Mejor dicho. Aquí era Larry Bay. Tocaba de cabeza. La sacaba a Paredes. Escobar que la persigue. Santiago que toca para Vera. Y quiere acelerar. Capieta. Busca el tanto del empate. Vera que se viene. Vera que intenta. Parecía Candy en su camino. Le juega con Rodríguez. Y acelera. Y va el pase para Santiago que va. Salcedo que va a buscar esa pelota. El cruce va. Escobar. Sasá que no puede dominar. Presionado por la marca de Escobar. Pilla Santi que controla. Va. Y toca ahora con Escobar que se quedó en ataque. Juega con Larry Bay. El remate de Larry Bay. Desviado y afuera. Juega Escobar de cabeza. La va sacando Aguilar. Se equivoca en la entrega que juega Rodríguez. Aquí aparece Cristian Sosa. Le reitero el saludo a la gente que nos ve aquí en Paraguay. Nico. Y también a Nico. Y a este partido todavía le quedan emociones me parece. La quiere sacar Escobar. Completa Candia. Juega Burgos. Usáis. El topo. Y era un buen contragolpe. Era una buena chance. El conejo que toca para Juan Escobar. Lanzado en ataque. El centro. La va buscando la Rive. Y le queda al conejo. Le puede pegar. Intenta acomodarse. Pide una mano. Cerca está Salcedo. Verá y la maniobra. El toque para Salcedo. Al cierre va Escobar. Su precerro sobre el final del partido, Nico. Se demoró mucho en esta última, Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.